¿Qué es la ponencia? Para entender cuáles son las tendencias y cuáles son los retos que nos plantean los clientes en su día a día. Entonces a partir de ahí lo que hacemos es nuestra gasolina para la innovación, para lanzar nuevo producto, lanzar nuevas características o nuevas prestaciones que vengan a contestar a ese tipo de necesidades o de dolores que los clientes nos van manifestando en el día a día. En ese sentido la generación número 13 de servidores incorpora una serie de mejoras, siempre huyendo de, como comentaba nuestro director general, de sus mundos propietarios, viendo con RedZero también eso que se llama commodity, porque entendemos que sí, que las plataformas tienen que ser asequibles, pero que tienen que tener una serie de características o prestaciones, sobre todo en el ámbito del rendimiento, en el ámbito de la gestión, en el ámbito del soporte, que son claves para el éxito de los proyectos. Y ahí consideramos que somos, en ese sentido, líderes en el mercado. Hemos visto durante la presentación novedades tecnológicas en nuestro portfolio, más amplio y más potente que nunca, diría yo, y sobre todo cómo muta esa parte de computación clásica, cómo muta con esos conceptos como la virtualización del todo, las redes definidas por software, o en este caso el almacenamiento definido por software, cómo los servidores toman un papel relevante ahí, en esa asociación de software más servidores, comportándose como un sistema de almacenamiento, con nuevas plataformas, Nutanix, EvoRail, Windows Storage Spaces, CEF, en el caso de RedHab, que estamos apoyando mucho, y identificando, explicando a los clientes qué sentido tienen y dónde aplica cada una, dónde toma mayor valor cada una. Entornos también de clústeres de cálculo, donde tenemos un producto honestamente creo que relevante y diferenciador en el mercado. En fin, un montón de iniciativas que apoyan o que nos empujan a poner encima de la mesa todas esas innovaciones. Vemos, sobre todo, mucha demanda de que las arquitecturas, las tecnologías, se adecúen o cambien a compasadas, o según lo hacen también sus necesidades de negocio. Entonces, nos piden soluciones que puedan adaptarse, protegiendo la inversión ya hecha, puedan adaptarse a esas nuevas evoluciones. Nos piden también sistemas que tarden un poco en desplegarse, que se gestionen de una manera eficiente, para dedicar menos recursos, menos gente, y por tanto, dedicar a esa gente a otras áreas más de innovación. Nos piden también que ahí empujemos mucho. Y nos piden también, lo que comentaba antes, que sean entornos flexibles, abiertos, escalables, no basados en soluciones propietarias que de algún modo les lastren o les capturen, y no puedan evolucionar en ese sentido. Y, por otro lado, que siempre esté conectado. Hace su instantáneo, conectividad en cualquier situación, 24 por 7, ya creo que ya es cultural, no podemos tolerar que nada pare, y estemos donde estemos debemos de conectarnos. Pues también ahí aportando innovación y tecnología para que los sistemas sean altamente disponibles. Se trata de sacar el mayor rendimiento por unidad de cómputo, se trata de ocupar lo menor posible en el CPD, se trata de consumir lo menos posible en términos energéticos, ya sea no solamente de cuánto consume el servidor, sino qué energía necesitamos para refrigerarlo. Todo eso lo reducimos drásticamente, que al final son mejoras o ahorros en la parte económica y hacer más con menos. Esa es una parte. La otra parte tiene que ver con eso que hablábamos de la flexibilidad ante el cambio. Logramos sistemas que rápidamente se adaptan, sistemas modulares, sistemas que pueden alojar diferentes generaciones de servidores, por ejemplo, protegiendo la inversión. Sistemas que convergen redes, almacenamiento, pudiendo hacer lo que se llama la hiperconvergencia, pudiendo esos sistemas adaptarse rápidamente. Sistemas que son una combinación de hardware y software para, de nuevo, adaptarnos mejor al mercado. O sea que ahí logramos también eficiencia. Y luego otro dolor que antes identificábamos, que es el algo y son, siempre todo encendido, asegurar la alta disponibilidad. Tecnologías de fallo predictivo de errores de memoria, avisamos al hipervisor, a los sistemas operativos, alta disponibilidad en hipervisores a través de una tarjeta dual donde alojamos el servidor. En fin, un montón de innovación que asegura que el sistema no pare y siempre esté conectado. Gracias.